Me gustaría contarles cómo funciona un sistema pensional de pilares, como el que opera acá en Canadá, para que lo diferenciemos de un sistema de pilares falso o ficticio, como el que propone el Pacto Histórico en Colombia. En Canadá el primer pilar pensional es conocido como el All Day Security, que es una prestación no condicionada. Eso significa que se la dan a cualquier persona, a todo el mundo que resida en este país o haya residido en este país, independientemente de si contribuyó o no al sistema pensional. En el mejor de los casos, una persona puede recibir por este primer pilar unos 500 dólares canadienses. Para tenerlo en contexto, en Canadá el salario mínimo más o menos puede ser unos 2.000 dólares canadienses mensuales. Estamos hablando del 25% de un salario mínimo, como si en Colombia la prestación pensional, de un pilar pensional fuera de 300.000 pesos, más o menos para ponerlo en contexto. El segundo pilar en Canadá es el CPP, el Canadá Pension Plan, es, digámoslo así, el Colpensiones Canadienses, un sistema de reparto. Y en el mejor de los mundos, si eres una persona que ha trabajado cotizado, porque este sí es un sistema contributivo, hay que aportar al CPP para recibir los beneficios. Si has aportado al CPP, si has trabajado en Canadá de manera juiciosa durante la mayor parte de tu vida laboral y además has tenido unos ingresos por encima del promedio, vas a recibir unos 1.500 dólares canadienses. Repito, no es que todos los beneficiarios del CPP tengan esta prestación, sino los que están, o los que han tenido ingresos altos y han tenido una vida laboral contigo. Y estos son, digamos, los dos primeros pilares de ahí en adelante. El tercer pilar sería el pilar del ahorro individual y de los planes de pensiones privados. Serían el grueso del sistema pensional en Canadá. Como vemos, estos dos primeros pilares son para la mayoría de personas muy suficientes para sostenerse en la vejez. Un arriendo normal en Canadá puede costar 2.000, 2.500 dólares. Es decir, un adulto mayor que no tenga casa propia ni siquiera con estos dos primeros pilares no tendría cómo pagar ni siquiera la vivienda. De manera que el grueso de los ingresos pensionales de los canadienses, el grueso del sistema pensional canadiense, está fundamentado en el tercer pilar, que es un pilar de ahorro contributivo. Ahorrar, invertir esos recursos para en la vejez usarlos para sostenerse. Es lo contrario de lo que nos propone el Pacto Histórico en Colombia, que es destruir el ahorro pensional, tener esencialmente un solo sistema piramidal administrado por Colpensiones y nada de pilares. Pilares, cuando las personas contribuyen a varios sistemas y entre todos esos sistemas prestan beneficios económicos en la vejez. No es lo que nos propone el Pacto Histórico por tanto, nos propone que el 90% o más de los trabajadores dependan únicamente de la pirámide financiera de Colpensiones y destruir esencialmente el ahorro, el ahorro privado que es el fundamento de las pensiones en los países desarrollados como Canadá, como Holanda. No nos dejemos engañar por quienes nos hablan de un sistema de pilares en Colombia que eso no es lo que proponen. Varios expertos, por cierto muy reputados y muy conocedores del sistema pensional, han salido en defensa de la propuesta de Gustavo Petro, aduciendo que se trata de una propuesta de pilares, similar a la que dicen, proponen desde el Banco Mundial o que se ejecuta en países como Holanda. Esto es bastante impreciso o más bien directamente falso. Lo primero es que Gustavo Petro propone que todas las cotizaciones, hasta cuatro salarios mínimos, vayan al sistema de Colpensiones, al régimen de reparto. El problema es que la enorme mayoría de los trabajadores en Colombia, cerca del 95% de los trabajadores ganan menos de cuatro salarios mínimos, por lo cual para ese cerca del 95% de trabajadores no habría el sistema, no existiría el sistema de pilares, sino un sistema único de una sola columna, pues solamente aportarían al régimen de Colpensiones, al régimen de reparto. Por lo cual es más bien impreciso, al menos en la enorme mayoría de los casos de trabajadores en Colombia, que estemos frente a un sistema de pilares. Nada de eso. Sería un sistema único, con una sola columna, que sería la pirámide pensional que administra el Estado a través de Colpensiones. Bueno, hay que mirar la paja en el ojo ajeno. Hay que mirarla. El peronismo en la Argentina. El peronismo que quebró ese país. Recordemos por un minuto de mar, porque hay mucha gente que no lo sabe o que no lo tiene presente, que Argentina era uno de los cuatro países más ricos del mundo. Le repetimos, no de América, no, del mundo. Uno de los cuatro países más ricos del mundo. Llegó Perón y llegó con Evita. Y se dedicó a regalar cosas. Y tiraban monedas a la jura. Y hacían toda clase de disparates. Y llevaron a la Argentina a la condición de país subdesarrollado. La situación en la Argentina es lamentable. Donde llegan los gobiernos populistas, destruyen lo que encuentran. Y recorremos exactamente el mismo camino, doctor Fernando. Recorremos el mismo camino. Es aterrador como en la Argentina se apropiaron de los ahorros de las personas que estaban cotizando los fondos privados de pensión. Y en Colombia vamos al mismo lado. Pero además, igual que en Argentina, en Colombia, los adeptos a esos regímenes de izquierda olvidan cómo criticaban ellos cuando no estaban en el poder a los que ahora que tienen el poder en sus manos. En Colombia hemos visto dos trinos muy interesantes respecto al tema de lo que pasa en el país. Este es de Wilson Arias, hombre de la izquierda en Colombia, Vallecaucano, que escribía en el año 2021 lo siguiente. Encarecer el precio de la gasolina y de las EPM es encarecer los alimentos, además de quebrar a los y las campesinas en medio de la peor crisis. La reforma tributaria es más hambre en una es una canallada que debe llamarnos a la protesta. De esta manera este senador incitaba a las protestas en Colombia. 15 de abril del 2021. Nunca mejor este trino para recordarlo definitivamente, porque hoy nos tienen con aumento en los combustibles y también nos tienen doctor Fernando. Ojo con una vigencia de una reforma tributaria que ya está afectando el bolsillo de los colombianos. Y lo que viene. Ah, claro. Y lo que viene. Espérese que todavía no han llegado los impuestos a las bebidas azucaradas, los impuestos a las carnes, los impuestos a las cosas que venden las tiendas de barrio. Eso va a ser por allá en octubre de este año. Y sin embargo, los precios están disparados. Con los precios de los combustibles no se les olvide que les ha subido 400 pesitos. El galón de gasolina en este mes. Después de haberlo subido 600 pesos en los tres últimos meses del año pasado. La noche que llega. La noche que llega. Y usted hablaba, doctor Fernando, de la deuda de Colombia y es que pareciera que al gobierno eso no le importa. Esto sí no lo explican ellos con detenimiento. Cuando se revisa el asunto de la deuda externa de Colombia en pesos, estamos hablando de unos 880 billones de pesos con un dólar que se acerca a los 5000 pesos. Dólar que nunca bajó, ¿no? Recordemos que Gustavo Petro, doctor Fernando, antes de posesionarse como presidente, él lanzaba mensajes. Y entre otros mensajes decía él sintiéndose un hombre, pues él es un hombre, no sé, no voy a decir que es doctor en economía. Evidentemente no lo es porque si no fuera no hubiera cometido los desatinos que ha cometido. Pero él decía, le decía a la gente, no compren dólares porque van a perder su plata. No compren dólares porque el dólar va a volver a caer. Y ustedes habrán perdido si se ponen a invertir desde ya en dólares. Pues eso no ocurrió. Los dólares, el dólar no bajó de precio. El dólar se quedó allá trepado. No lo baja nadie. Aunque dijo Gustavo Bolívar que si la ministra se ponía a los tenis, bajaba el dólar. Pues tampoco. La ministra vive poniéndose los tenis y nunca baja el dólar. Lo cierto es que la gente tiene claro, doctor Fernando, que el gobierno de Gustavo Petro no le atinó al tema del dólar. Y sí tienen mucho que pensar y celebrar los que no le creyeron a Gustavo Petro, que por supuesto no están viendo el desastre económico que ha causado con el dólar. Y digo lo del dólar, ¿por qué? Porque no es lo mismo, Fernando, una deuda externa de Colombia con un dólar que estaba a principio del año en 4.151 pesos a un dólar que está a 4.800 pesos hoy en el país. Perdón, el dólar dólar a principio del año 2022 a 3.981 pesos. No es lo mismo. Mil pesos más, mil pesos más por dólar subió el año pasado. Esa fue la verdad. Tenemos que agradecerle a José Alvear Sanín, una columna que escribió sobre la obra de la verdad que nos enaltece y nos compromete. José Alvear Sanín, qué gran pensador, qué gran colombiano, qué gran patriota es José Alvear Sanín.